Fernando, este es el reto que le voy a poner a Fernando. Esto es Identidad Anónima. Ya estamos de regreso y ahora sí les voy a presentar a mi invitado de honor. ¿Qué tal, Nando? ¿Cómo estás? Bien, y tú, Mary, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Oye, te tengo un reto. Sí, ya me habías dicho. Estoy un poco nervioso. ¿Cómo que es el reto, eh? Es este. Sacar la canción Need You Now de Lady and Bellum. Me encanta esa canción. Sí, yo cuando la escuché dije, la tengo que cantar con Nando. Está padrísimo, me encanta. Es un dueto muy bonito. Yo creo que lo podemos sacar muy bien hasta cumplir con la guitarra. Sí, oye, y cuéntanos últimamente qué has hecho, cómo has crecido en la música. Es de ley. Bueno, la verdad es que este año ha sido muy importante para mí porque he empezado también con la producción y justamente entré a la especialidad de producción audiovisual en la escuela. Le metí muy duro a producir música para comerciales, para televisión un ratito y ahorita estoy muy metido también en televisión en la escuela. De hecho, me acordé ahorita muchísimo de un profe que tengo, me gustaría contarte por ahí, que de repente es un poco duro con nosotros, pero le tenemos mucho cariño al profesor. En realidad ya está algo grande de edad, es un profesor muy lindo también y cuando quiere, la verdad, nos enseña muchísimo. Solo que me acuerdo mucho que de repente es un poco duro con nosotros. Pero es como que me ha tenido, te lo cuento porque me ha tenido un poquito rodando, un poquito desvelado con las tareas y toda esa onda, pero todo muy padre, la verdad. Qué bueno, la verdad es que me da mucho gusto que sigas creciendo en el medio artístico, que te guste tu carrera. Me da mucho gusto, Nando, y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad, y pues hay que darle al reto. Vale, vamos. Ya estamos listos y aceptó el reto. Ya tenemos el escenario, la guitarra, el piano, las luces, el audio y, por supuesto, aquí está Nando. Entonces, ¿qué, Nando? ¿Te gustó la canción que escogí de Lady Ant, perdón? Por supuesto, me encanta esa canción. Creo que fue escrita ahí por los dos miles, pero a mí me encanta, la verdad. Sí, ¿y en qué tono la tocas tú? Bueno, empezamos así como con un lado, muy rico, y nos vamos a dos sostenido menor. Está riquísima esta canción, de verdad. ¿Te parece si comenzamos? Por supuesto que sí, me encantaría. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, nos está quedando padrísimo ¿Sí? ¿Por qué no? ¿No te das un poquito de té que me regales así para la verdad? ¡Claro que sí! Vamos a la cocina a prepararlo Oye, en verdad nos está quedando padrísima la canción No sé, tú solo en la guitarra, ¡guau! Ay, muchas gracias Meli, la verdad es que yo también siento que nos está quedando muy padre la canción Sí Y a mí me encanta tu voz, yo creo que cantas muy, muy padre Sí, la verdad es que siempre me ha gustado esa canción y cantarla contigo fue mi sueño Ay, la verdad es que qué padre Me encanta cómo la cantamos, no sé, cómo se entrelazan nuestras voces en la canción Yo siento que también, aparte de la armonía La armonía, exactamente, lo que estábamos sacando y cómo estamos interpretando la canción Esta canción que es muy bonita, yo creo que nos está subiendo muy bien Pero súper, oye, hay que apurrarnos porque es para sacarla de nuevo Sí, claro que sí, hay que ir con café Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí No sé si te ha quedado muy padre, señor Sí, ¿verdad? Yo creo que sí me ha sacado muy padre eso La verdad es que este suelo me gustó muchísimo ¿Por qué no lo metemos con esa... Es que estás de maravillosa rata Muchas gracias Meli Quiero que te luzcas, eres mi invitado a honor y te vas a luzir Por supuesto que sí Meli Entonces, ¿por qué no le damos? Venga. Un, dos, tres, y... Sí, eso es. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó. Así ya no me lo toques, por favor. Claro que sí. Cuidado. No me lo toques, por favor. 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 ¡Gracias! 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 Es una familia increíble y muy talentosa De verdad que sigan teniendo mucho trabajo Y muchas cosas muy padres Pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en la próxima de Identidad Anónima ¡Gracias!